Vamos, grita, vamos, vamos ¿Cómo era Teresa Rodríguez con 18 años, políticamente hablando? ¿Y cómo era Antonio Maillo con 18 años, políticamente hablando? Yo el primer recuerdo que tengo de haber tomado cierta conciencia política empieza en el año 90, la primera guerra de Irak, yo soy derrota, vivo al lado de la base En mi caso fue el del referendo de la OTA Luego cuando me fui a la universidad y descubrí, pues, un nieto feminista Nosotros somos también el activismo en el tiempo El arte de la política es hacer real lo que es gusto Se trata de luchar por que el mundo se parezca a aquello con lo que soñamos que sea Cuando la gente sale a la calle y dice no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros No es lo tanto turista La gente que exige respuesta de urgencia a situaciones de emergencia Las familias creo que nunca se han sentido más inestables que ahora, ¿no? Y frente a eso una respuesta desde la política ¿Qué hago? Está empezando a nacer La aspiración que tenemos desde esta confluencia no es más que llevar a un buen término medidas Que tenga un gobierno amigo de la gente La gente que hace que la vida sea posible no es la gente que gobierna este país Habrá cambios, pero no solo será por el Parlamento Banca pública Tener una banca pública supone ser capaces de tomar decisiones democráticas sobre cuáles son las prioridades de inversión Siempre ha habido banca pública Banca pública bajo control social ¿Cuál creéis que es el desafío educativo por excelencia? A mí la educación es una herramienta para ser felices Los sistemas educativos son determinantes para saber qué sociedad queremos Que la comunidad educativa sea la protagonista del proceso Tenemos una educación pública vinculada a valores laicos ¿Cómo mejorarían ustedes esa seguridad social, esa sanidad? En este país se ha rescatado a los bancos por cantidades que son tres veces superiores a los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas Una sanidad que no te pregunta por los ingresos que tienes para ser atendido Efectivamente no recuerdo en nada Que sea gratuita, universal, que tenga prioridad preventiva Reforma agraria, creen que es necesaria En el caso de la ocupación de finca lo que hay es una liberación de espacios Hay casa sin gente y gente sin casa Hay tierra sin explotar y gente que puede explotarla Otra vez en la soberanía alimentaria ¿4 de diciembre o 28 de febrero? Yo creo que los dos, 4 de diciembre y 28 de febrero El 28 de fe fue una ruptura del guión que obligó a una reinterpretación de la Constitución para encajar la aspiración popular del pueblo andaluz Que no se entendería así en el 4 de diciembre Nosotros apostamos por un modelo federal También es un proceso de ruptura con el régimen del 78 Que creo que forma parte del tiempo que vivimos, del tiempo de cambio que vivimos El debate en Cataluña, por mucha tensión que tenga, está siendo un debate profundamente pacífico ¿Veremos alguna vez efectiva la separación Iglesia-Estado? Yo creo que debemos aspirar a un país laico Yo creo que no ha salido bueno el Papa, ¿no? Puede haber sido bastante peor Yo lo veo a este Papa muy peronista Que a mí el peronismo nos gusta El cambio no va a venir en ningún caso, solo y exclusivamente desde las instituciones No hay generaciones perdidas Lo que hay es políticas que hacen perder a la gente O se dan esos procesos por abajo O ningún gobierno por valiente que sea desde las instituciones Será capaz de plantar canales atroitas por arriba Y de imponer una correlación de fuerzas diferente por abajo Que los sueños colectivos se consiguen implicándonos colectivamente Se construya auto-organización, participación directa de la gente por abajo Que es posible ganar el 26 de junio, ¿no? Creo que los procesos de cambio tienen más que ver con procesos de deporte ciudadano De deporte popular que de toma institucional Y es ahora o nunca Vamos, mi hijo debo, grita, mi compañero, vamos Hacer y llorear ahora el mundo nuestro Vamos, mi hijo debo, grita, mi compañero, vamos Vamos, mi hijo debo, grita, mi compañero, vamos